Wanderer Football Club, tricampeón del interior, celebra hoy 79 años. La directiva, los jugadores y los simpatizantes están conmemorando de forma muy especial por el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Las obras de infraestructura son una prioridad de la institución. Estamos muy contentos de cumplir un año más de vida de esta gloriosa institución que tanta alegría le ha dado al pueblo de Artigas. ¿Es la única institución en el medio con un tricampeonato a nivel nacional? Sí, la verdad, como te decía, es un orgullo para la ciudad de Artigas tener una institución como Wanderer que nosotros nos dedicamos más que nada a la gloria deportiva. Y la verdad que jugar en Wanderer siempre es el debe, llegar a las finales de la Copa del Interior, de ganar el campeonato de Artigas y eso. O sea, estamos muy orgullosos. Ustedes son de una familia tradicionalmente bohemia, hoy un hombre joven, con la responsabilidad de llevar adelante toda esta gloria y esta historia que hace referencia. Sí, la verdad que desde cuna nuestro abuelo nos educó y nos enseñó más que nada lo que es la institución de Wanderer y sentir el amor por la camiseta, ¿viste? Y bueno, y ver a mi hermano jugar desde chico antes de irme a Montevideo y siempre ganando los títulos del Interior con Mario Saralé y eso. O sea, nos hace sentir muy orgullosos a nosotros y a toda nuestra familia, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a Wanderer para colaborar y de alguna manera llevar adelante los proyectos. ¿Esto continúa? ¿Es una continuidad de años anteriores? ¿Cómo ve el futuro de la institución? No, la verdad que Wanderer es, o sea, nosotros con los compañeros de directiva llamamos a Wanderer un milagro porque la verdad que la gente que se acerca a colaborar y eso, que hay gente que, o sea, que no es pudiente y da su vida por Wanderer. Entendés que siempre, o sea, todo el hinche está colaborando, o sea, con la intención de ganar la Copa del Interior, o sea, lo que genera todo eso y eso. Y el futuro de la institución es proeminente. O sea, nosotros estamos trabajando para, vos sabés, Carlos, que acá, o sea, es muy difícil, o sea, son todos, casi todos son ingresos propios de dirigentes y gente que nos colabora y nos ayuda, pero nosotros estamos trabajando para mejorar la institución. ¿Y proyectos a futuro inmediato? No, el proyecto a futuro inmediato es terminar, o sea, el sueño que tenemos con todos los dirigentes, es terminar la cancha, que no es un tema fácil por el tema económico, y bueno, y ganar la cuarta Copa. ¿Tienen prevista una reunión hoy con los simpatizantes, con la directiva? Sí, hoy tenemos una reunión entre los compañeros de directiva, más que nada muy íntima, pero para no pasar desapercibido, ¿no? Pero estamos bien, estamos confiantes después del bajón, porque la verdad que todos los compañeros tuvimos un bajón después de lo que fue la Copa. Bueno, el equipo se sintió contra Centenario, si ni bien ganó el Clásico, enseguida quedaron eliminados en la Copa, quedaron con un bajón muy desanimado después del tema de la eliminación, pero vamos a salir adelante, si Dios quiere, vamos, tenemos un muy buen plantel.